Buenas noches para toda la gente que está con nosotros en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. Mañana es San Roque y mañana de una manera muy especial a muchas y muchos perritos. Seguramente les van a tener en casita algún presente, alguna comidita especial. El año pasado ya se prepararon muchas actividades, pero pensemos en quienes no van a recibir nada. O tal vez sí, malos tratos, golpes, bocinazos, gritos o cosas peores que nos tocaron mostrar. Por eso está con nosotros Claudia Martínez de Gamaliel a manera de hablar de un tema que es tan peculiar y tan delicado. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, agradecida primero por la entrevista y tienes razón. Mañana es San Roque, fuerte como roca. Eso es lo que dicen los historiadores a lo que se refiere. Mis perritos son esos. Aquí en Bolivia, pues, la situación es terrible. Y, pues, fuerte como rocas, mañana vamos a hacer un esfuerzo, digo, sobrehumano, porque ya los voluntarios están relativamente cansados para poder salir a las calles, poder abrigarlos y, bueno, empezar a programar las esterilizaciones que vamos a regalar el mes de agosto desde la veterinaria Gamaliel y el refugio. A ver, ustedes, en el caso tuyo, ¿cuántos años trabajando con el tema de rescates de perritos? De manera formal llevo tres años. De manera independiente son cinco años que he decidido ya abocarme de manera más dedicada a mis perritos. Me refiero a que hace cinco años conseguí el primer empleo, el primer sueldo y el dinero no era de papá, entonces hice mi primer rescate sin ayuda de nadie. ¿Por qué hacer esto? O sea, yo me pongo a pensar y me ha tocado muchas veces estar en situaciones muy complicadas, a veces con mascotitas que ya lamentablemente mueren, en otras situaciones que no puedes creer y dices, ¿cómo hacen eso? Me acuerdo, fui a un caso de una señora que por castigo lo colgaba del árbol al perrito, otra donde le echaban agua hervida, me tocó ir a un caso, por ejemplo, donde me acuerdo muy bien a un perrito, le hacían cortaduras para que se porte bien, o otro que estaba amarrado en un lote, cuidando el lote y todo esto ya lleno de llagas, de heridas, y ustedes llegan y hacen, no sé, ¿esa magia? ¿Por qué? Y no entiendo, y siempre pregunto, ¿y cómo lo hacen? ¿Por qué es tiempo, es dinero, es dedicación? Mira, te voy a ser muy sincera, hace cinco años, un poco antes inclusive, como una joven normal, la universidad, el trabajo, las fiestas, las discotecas, veía que había perritos por mi calle y empecé a alimentarlos hasta que una vez una señora me dijo, usted disculpe, es la que alimenta a los perritos, ¿no? Sí, sí, claro que sí, le digo, mira, hay un perrito acá en una esquina que ha sido violado por su dueño, me dice yo, perdón, ¿cómo violado? Porque para mí eso era muy nuevo, le soy muy sincera, no tenía ni redes sociales, yo iniciaba mis redes sociales por los animales, por eso muchas cosas personales no comparto. Efectivamente, me acerco al lugar y había el perrito que tenía la cola, tenía la cola completa y tenía el ano completamente florecido y todavía tenía el tape que le ponían alrededor del hocico. No podía creer hasta que la señora me muestra, porque ese entonces había unas cámaras, no teníamos los celulares, unas cámaras donde mostraba y se veía como el tipo lo agarraba al perrito porque era pequeño y lo violaba, le hacía así la cola. De hecho, a momento de revisarlo tenía el condón dentro del ano del perrito y este era un brasilero. Fue así como me inicié porque dije, en serio está pasando esto y lo estoy viendo yo. Yo no conocía de ninguna organización, les soy muy sincera, no conocí el Facebook. Así que me fui al veterinario y me dijeron que era violación, entonces justo estaba en una veterinaria y me dijeron, pero llame a la prensa, hágalo público. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso. Fuimos entre varios animalistas a la casa del brasilero porque resultó ser un ciudadano brasilero. Eso no quiero atacar a ninguna comunidad brasilera o de otro país, no, para nada. Fue algo que les estoy contando que me ha pasado. Entonces fuimos, yo la verdad iba a pedrear su casa y agarrarlo del cuello al tipo. Los brasileros entre ellos dijeron, hay que proteger a tal. Llamaron a ese entonces la Interpol que estaba acá por la plaza principal. Cuando resulta que el tipo había tenido antecedentes de violar a niñas en Brasil, en su país, se había huido para estudiar acá. No había ley 700. Ni siquiera había el proyecto. Entonces se lo llevaron a Brasil y está pagando allá su pena porque una de las niñas que había violado había muerto. Me quedé ahí con el perro violado, con la cola fracturada, completamente traumado, flaco, con los dientes fracturados, la lengua completamente cortada. Y a través de él empecé a ver la realidad de lo que pasaba afuera en la calle. Lo di en adopción porque yo no sabía. Yo te regalo un perro, decía. Yo no conocía el término de la adopción. Me lo perdieron. Fui a buscarlo hasta las 5 de la mañana en mi primer autito, me acuerdo. Lo encontré bajo la lluvia, me lo traje a mi casa y dije, no, ¿cuántos como ellos? Ahora, él es mi perro, se llama Yepeto. Me lo he quedado y a través de él he logrado conocer muchos otros casos. Y decía, a ver, gano, digamos, 100 pesos, por así decirlo. Separaré 10 bolivianos y veré la manera de seguir ayudando. Antes era benefactor de fundaciones, pero luego veía que faltaba organización porque no solamente es rescatar, rescatar, sino que cuando quieres hacer algo grande tienes que ser institucional, tienes que saber organizarte y es algo que a mí me gusta. Yo me dedico a eso. Así que fundé con varios amigos, no era un proyecto propio, narices frías. Teníamos un terreno allá por el kilómetro 9, éramos tres locas que caminábamos 3 kilómetros para llegar porque no teníamos nada sobre avenida. Y bueno, sí, fue así que una cosa se dio dando otra, otra, otra. Y yo te puedo decir que desde ese momento nunca me ha faltado trabajo porque no se puede vivir de la gente de donación, ayudar, no hay sueldo que te alcance. He tenido que conseguir dos hasta tres empleos para hacerlo formal. Y bueno, ahora tenemos el refugio más grande de Bolivia, que es el refugio Gamaliel. También tenemos animales silvestres rescatados. Tenemos animales, tengo vacas, chanchos, pollos, caballos, esparcidos por todos lados. Y si tú me preguntas por qué, yo te puedo decir que he nacido, creo que con esa necesidad, y muchos, de ayudar, no como generalmente lo ponen, que dicen, ay, para superar un trauma, yo no tengo traumas. O sea, tengo problemas como todos, soy una persona normal, simplemente que he logrado ver el dolor de muy, muy cerca. ¿Tienes que ser así, o sea? Sí. ¿Tienes que ser así por superar un trauma? ¿Alguna vez ayudas, te refugias para tapar a algunos? Y digo, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, les falta mucha educación. Yo me he criado con animales, de hecho, yo hasta creo que solo cinco años he vivido en el campo. Aprendí, hablaba primero guaranique español, así que me he criado en medio de monos, de víboras, de vacas. De hecho, era un drama que maten una vaca. Tenían que decirme, ¿no? Que tenía que irme al río a bañar y ya estaba mi asado servido. Era ignorante, ¿no? O como cuando me crió un pollo y me dijeron, y el pollo le salieron alas y después estaba comiendo, no, estaba caldo, estaba comiendo. Entonces, son cosas que van pasando así y en algún momento, muchas veces, te estoy muy sincera, entré en depresión y llegué con psicólogos porque es algo que no te deja dormir, no te deja dormir. Peor que cuando ya las personas te empiezan a identificar, hola, chica de los perritos, ¿no? Todo el mundo te llama a la una, dos, tres, cuatro de la mañana y a veces, de verdad, no puedes ayudar. Y piensan que es tu obligación. Claro, primero ya me riñen, me insultan. Te entiendo. Y yo ya no puedo dormir, o sea, esa es la verdad. Con prensa, ¿no? Tiene que venir, tiene que venir. No puede no venir, más o menos por ahí. Eso me pasa mucho y eso te deprime porque dices, pues, pucha, ¿qué será del perro, no? Ya te voy a decir alguna vez, ¿para qué se dedica esto si no va a ayudar? No, de hecho, en el refugio nos han pateado puertas, nos han arrojado perros, han pegado. ¿Arrojado perros? Claro, los han arrojado por encima. ¿Así por arriba los tiraron? Sí, de hecho, perdimos una mamá que nos las arrojaron con sus hijos en bolsa y la mamá cayó sobre uno de los perritos, lo aplastó y, no, pues. ¿Murió? Sí, murió, murió y la mamá quedó con la cadera fracturada porque no es bajito, ¿no? Claro, sí, la última vez que fui para hacer la nota de chupete que además me puso tan triste. A ver, Claudia, te lo voy a plantear cómo es porque realmente es así. Tú luchas contra un problema de sociedad. Como vos, mucha gente lucha contra un problema de sociedad que es muy de sociedad porque estar ahí está metido, está incrustado y me imagino que en cierto momento, como mucha gente que me está viendo que se dedica a esto también de manera voluntaria, dice, bueno, ya, perfecto, voy a luchar contra el problema, quiero una solución, pero resulta que el problema sigue y sigue y sigue y no para. ¿Cómo le haces ahí? Mira, justamente para eso es que hemos fundado Narices Frías, es una plataforma la más completa que tiene un programa educativo y una solución para acabar con los perros en 10 años. Lo que nos hace falta es plata, ¿no? Plata y autoridades que se comprometan. Nuestro programa empezaba inclusive a firmar los convenios con el Ministerio de Educación para ser parte de la malla curricular de los estudiantes para poder enseñar lo que es la adopción, descentralización de los centros zoonóticos. A mí me parece, la verdad, y lo digo así muy públicamente, absurdo, que existe una ley nacional que te obligue a tener zoonosis en todos los municipios, pero nadie lo tenga. Usted vaya a Clisa, Punata, no hay zoonosis y la ley los obliga. Esta unidad de zoonosis debería pasar directamente ya al gobierno central y este, a través de sus redes de salud, tener en sus postas centros de esterilización de manera gratuita y obligatoria. Que no es algo muy complicado, ¿cierto? O sea, no es, estoy hablando de algo, no sé, que voy a gastar mucho dinero y… No es eso, Claudio. ¿Sabes qué? Yo con el rescate he logrado llegar a poblaciones donde no llega agua, luz ni Dios, yo creo. Entonces, para esa gente, nos gusta o no vivimos en un país donde todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Es a esos lugares donde se tiene que llegar porque existe ahí la cultura del maltrato, es muy natural. De hecho, acá nomás si te vas cerca, no voy a mencionar lugares para que no me riñe, pero cuelgan a sus perros, abran a sus gatos. Lo que decían, los amarran, el colgarlos, el echarles con agua hervida. De hecho, la anterior vez nos abandonó. Una señora estaba yendo así con su pollerita, ¿no? Con su saquito ahí atrás. Y tenía ocho perros. Y los dejó y ya, sí, sí, sí. ¿Qué? Más allá los pongo, así me dijo. O sea, en su poco español le decía, señora, no se puede abandonar. O sea, ¿dónde los estaba dejando? En el refugio me dijo, pero la anterior vez he traído y no me han dicho nada. O sea, su perra había vuelto a parir y había vuelto a parir. Y lo lleva ahí, es problema tuyo. En el refugio no tenía espacio, entonces le agarró a la señora, le agarró de su bracito, le dijo, mire señora, yo se lo voy a cuidar. Con la condición que me lleve a donde está su perra y se la voy a operar. Entonces hemos ido hasta allá, le he hecho operar a su perro. Y ya, pues, ya por lo menos tengo la tranquilidad que de aquí cuatro meses no voy a tener siete perros. Ya no voy a llevar ocho perros. Y ese es el problema, ¿no? Las autoridades creen que colocar ahí un cuarto, o como yo, colocar una veterinaria, la gente va a ir ahí. No es así. A veces hay que hacer como el censo. Tú vas a ir a hacer a que te censen, así, me voy a inscribir. No, la gente es muy cómoda. Es parte de nuestra idiosincreacia. Es nuestra cultura, el perro para la calle. ¿Y quieres seguir? ¿Cómo? ¿Quieres seguir? ¿Qué voy a hacer? Y si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Por lo menos yo tal vez no pueda salvar a todos, pero cuando me dicen cuál es tu mayor logro, para mí un mayor logro es que una perra no tenga crías, que esté en una casa. Y para mí es suficiente, porque tal vez es un solo perro más. Pero para ese perro es su vida, ¿no? Es cambiar todo su universo. Oye, ¿cómo se te llenan? Oh, claro. No, Claudia, no vas a empezar. En serio, ya la anterior vez que me quería hacer llorar, de verdad, en una entrevista con Chupete. No accedí. No te quiero hacer llorar. Yo simplemente estoy viendo lo que estás diciendo y mostrando. Sí lo vas a hacer. Pero bueno, es así. Esto es el mundo del rescate, ¿no? Así empecé con los perritos, con los niños, con las personas. Pero yo veo que cuando ayudo a un niño o a una persona, hay más posibilidades de ayuda. Para los animales, no tengo mucha ayuda. Del otro día nomás me quejaba porque el FEC me cobra a mil bolivianos la factura. Horrible, ¿no? O sea, agua igual pago, pucha, 200 a la semana, porque los perros consumen bastante agua, una cisterna. Y digo, a veces me da rabia y digo, ay, no voy a dejar, me voy a ir porque de hecho ya me quieren sacar del espacio, tengo notificación, tengo que ir a hacer malabares, tocar puertas de cientos de políticos. Ya no saben si estoy con uno, con el otro, con el tal, con el cual. A mí no me importa, la verdad, que me relacionen con ningún partido siempre y cuando yo cumpla mi objetivo. Yo creo que la política para mí es un medio para cumplir un fin y eso debería ser, son servidores públicos, ¿verdad? Pero toda la gente que por lo menos yo he visto que está ahí arriba, no le interesa. De hecho, si ellos están bien, creo que no, el resto puede esperar. Bueno, lo que pasa es que se gana muchas veces y seguramente muchas veces te has sentido bien y te has ido a la cama y te echas porque ganaste. Otras no. Ah, no. Muchas no. Muchas no, claro. Mira, estábamos hace un tiempo con Chupete y yo me acuerdo de lo primero que me dijiste, es que quiero que tenga una familia, que tenga amor y que tenga cariño, eso es lo que yo quiero, por favor. Yo, ¿cómo que por favor? Yo decía dentro de mí, ¿cómo que por favor? O sea, por favor no, yo quiero hacerlo también, yo igual quiero. Y le pusiste tiempo, cariño, amor y se murió. Ay, ni me lo recuerdes, sí, porque la verdad todavía no lo supero. Yo creo que ninguno de mis perritas que han muerto o que yo sepa que han muerto, se pueden superar. Yo tengo, me acuerdo de todos mis perros. Yo no me acuerdo ni siquiera el nombre de mi novio, digamos, ¿no? A veces o de algún amigo o de algún compañero de la promoción, pero si tú me dices mi perro tal, tal, yo sé quién lo ha adoptado, dónde está y si me hablas de muertes es peor. Yo sí me acuerdo hasta qué hora muerto. Entonces, para mí no es que dices, no, ahora has ganado experiencia, ahora has… No, para mí son vidas. Sí, les entiendo el mismo valor. Claro, duele, duele, solamente que ahora ya no lloro. Trato de ir, me agarro otro perro de mi refugio y lo abrazo y a veces, obviamente, me quebranto y lloro y me deprimo, pero digo, si voy a entrar otra vez en este siglo de la depresión, quién va a trabajar, mis compañeros, somos un equipo. Si uno de la familia falta, el engranaje va fallando. Entonces, si nos tenemos entre nosotros, que nos vemos como familia y uno está pasando por un mal momento, no se puede, no tenemos permiso, no nos dejan. No quiero hacerte llorar. Ay, bellas. Yo te dije, solamente quería que me cuentes, es que si algo yo admiro y te digo sinceramente, es el trabajo que ustedes hacen porque, ¿cómo lo haces? O sea, uno trabaja, tiene una fuente laboral porque recibe plata. Yo puedo decir, ah, bueno, yo soy periodista porque me fascina, me apasiona ser periodista. Y sí, muchas veces trabajo gratis. Y lo haría mil veces más. Pero estoy haciendo algo que a mí me gusta porque yo quiero y de repente me trae beneficios. Pero, ¿ayudar a un perrito, a un gatito? No sé, el gato me invitará a comer. Tal vez puede decir alguien, el gato, escuché una vez, ¿el perro te va a dar plata? ¿El perro te va a dar un almuerzo? ¿Te va a llenar la casa de la despensa? ¿Qué sé yo? Ahora, el caso del tipo que agarra machetazos a su perrito y que pasa a instancias legales. Sé que él está en la cárcel y está para inicio de audiencia, de proceso legal, de juicio. Sí, de hecho, el día de mañana nos van a notificar con esta audiencia y, bueno, pues vamos a pelear para que se le dé la primer sentencia ejecutoriado. O sea, no solamente que accedan. Usted va a cumplir tres años, perdón judicial y adiós. No, nosotros, yo quiero. O sea, el sueño, y no digo yo quiero, sino yo creo que toda la sociedad lo quiere, lo desea, que alguien esté cumpliendo en la cárcel los años que le toquen por lastimar a un animal. Yo te digo que ahí he recibido, este, bueno, me han escrito muchas veces diciendo, oye, ¿qué pasa, pues, Claudio? ¿Cómo es que sacas una noticia si mataron a un perro? ¿Qué es un perro? Si fuera una persona, fuera noticia. Y nos escribieron muchas veces así. Ah, no, a mí igual varias veces me dijeron, ay, ¿y por qué está defendiendo? Es un perro. La señora que una vez me mató 57 perros en Cobol y porque le puso raticida a la vaca que le habían matado a los perros, me mató 57. Su hijo vino y me empujó y me dijo, eran perros y estás metiendo a la cárcel a mi madre por perros. Y yo no puedo quedarme a discutir con ellas porque es evidente que no son personas letradas, ubicadas, que no, yo creo que un ignorante habla de esa manera. Una persona que es un ser humano que ha leído, que entiende lo que es la empatía, el dolor, el sufrimiento y los ve como seres vivos como lo que son, dice, pucha, tiene que entrar a la cárcel. Mañana San Roque, ¿van a hacer algo? Nosotros sí, vamos a hacer una pequeña misa, como todos los años, en la veterinaria. Ya. Esta noche, un rato más, me voy a poner mis tenis más cómodos y vamos a ir a latear, vamos a tratar de vender salchipapa, lo que sea, lo que se pueda. ¿Por dónde? Por todo el trayecto, yo creo que vamos a estar en la subida de la… Ah, muy bien, hacia Quillacoyo, Urcupiña. Sí, vamos a apostarle, es el primer año que lo hacemos. Muy bien. Y a ver, pues ojalá que… Digo, para que la gente sepa, claro, hay gente que se va a ir a las 10 de la noche, 11 de la noche y ustedes van a estar ahí. Sí, sí, de hecho, vamos a estar ahí, vamos a estar vendiendo chompitas para los perritos, vamos a acudir a la solidaridad, tal vez alguien tiene un espacio en su acera para que podamos asentarnos, lo intentamos a través de la alcaldía, pero había sido bien complicado, así que no queríamos pelearnos con nadie, lo vamos a hacer de esa manera. Clau, para terminar, a través tuyo, y de verdad, lo digo en serio, a través tuyo, felicidades a todos ustedes. Mañana es el Día de todos los perritos, yo amo los perritos, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido una mascotita, el mío que está tan lejos, los gatitos, los animalitos que sí son mascotas, no los silvestres, porque no son mascotas. Pero a través tuyo, muchas felicidades a toda la gente que le dedica tiempo, vida, llanto, risas, alegría, tristeza, desesperación, a toda esa gente que le dedica ese porque no sé qué y que camina cuadras y cuadras por ir a alimentar a un perro, que camina cuadras y cuadras por llevarlo a un veterinario, que camina cuadras y cuadras para que no se muera y que piensa que se puede hacer justicia todavía, pese a que un mundo entero se te viene encima. Así que muchísimas felicidades, de verdad. Sí, a todos ellos, a todos mis compañeros, felicidades. Ustedes son la muestra clara que la humanidad está evolucionando, que existe un mañana mejor y que gracias a ustedes muchas vidas están cambiando. Lo único que les puedo decir es que esa desesperación, esa frustración en algún momento va a pasar porque Dios, aunque no lo creen, jamás abandona. No desesperen si su perrito no sale en adopción, va a salir, solo tengan paciencia, un poquito de paciencia. Y bueno, a la población que tal vez no es empática con los animales, yo no puedo obligar a lo que los quiera, pero por favor, respételos. Es lo único que la comunidad animalista le pide, respételos. Y qué bonito hablar con tus sentimientos. Ay, no, qué horror. Gracias a toda la gente que está con nosotros en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. ¿Sabe qué? Está perfecto. Nadie está obligado, absolutamente nadie está obligado a tener un perrito. No lo tengas, no lo tengas como un adorno, no lo tengas porque, ay, bueno, se emocionaron un ratito y después, ¿qué hacemos? O porque está chiquito y se ve bonito, pero cuando crees estamos complicados todos. Simplemente no lo tengas y ya, no compres un perrito, porque si compras un perrito haces que el negocio siga. Si dejas de comprar, ya no va a haber quien venda. Rescata si puedes, adopta si puedes, adopta. Las veces que me ha tocado estar cerca de un perrito o una perrita que es para adopción, uy, no, se te parte el corazón. Yo cuánto no quisiera tener, casi tenía 80 mil, pero bueno. Y si puedes, ayuda. Si puedes, ayuda. Ayuda a cualquiera de los centros de refugios, ayuda llevando comida. Siempre necesitan comida, siempre necesitan agua, siempre necesitan veterinario, siempre. O sea, no es que solamente por un caso determinado, no, siempre. Así que ahí puedes también ayudar y así también puedes tener tu mascotita en un refugio. Escúchame muy bien, es tiempo de adquirir tu nuevo Toyota 0 kilómetros. Ven a Toyosa, tu concesionario oficial de Toyota a nivel nacional y descubre nuestros nuevos modelos con entrega inmediata, vehículos familiares o de trabajo. Visita www.toyota.o, sigue nuestras redes sociales o llama al 817-5200. No te pierdas esta gran oportunidad. Este 2022, Toyotízate. Gracias a usted que está a través de Radio San Rafael FM 92.5 en Cochabamba, en el país y en el mundo entero. Quiero darle un consejo muy importante. La gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Gracias. Buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues, las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!